Mi alma bonita, me encanta tenerte aquí, pues eres la casualidad con los ojos más lindos que han llegado a este rincón espiritual. Mil gracias por tu maravilloso tiempo y por ser asistido por tus ángeles y guías, pues ellos te han guiado hasta aquí. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, en los ojos están todas las verdades que la boca no quiere o no puede decir. Presta mucha atención, pues los ojos no saben guardar secretos. Los ojos no mienten jamás. Si eres feliz, brillan. Si estás triste, se apagan. Si estás enojado, se enturbian. Si estás enamorado, se iluminan. Porque los ojos son el espejo de tu alma. Recuerda, hay palabras que dicen poco y miradas que lo dicen todo. Arcángel Miguel se presenta fuertemente con el consejo del día. Dice así. Mi querido ser de luz, los ojos son la ventana del alma. No ocultan ni mienten, aunque las palabras lo intentan todo el tiempo. Sé sabio en tus expectativas y sé asertivo con tu intuición. Cuidado con esos ojos que no llevan brillo en la mirada, pues están llevando un incendio en el alma. Los ojos no brillan hablando con cualquiera. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos. Si estás ahí, busca tu propósito, pregúntale a tu alma y ella te mostrará el verdadero camino. Mi alma bonita, la vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un por qué. No insistas en poner piezas donde no caben. Puedes fingir todo lo que quieras, pero tu mirada siempre te delata. Ten cuidado como miras el mundo, porque el mundo será como lo mires. Tus guías espirituales te dicen. Ten confianza. Todo está funcionando exactamente como debe de ser y hay bendiciones divinas para todos. Relájate y ten fe. Ten paciencia contigo, no hay necesidad de exigirte tanto. Te enseñaremos a fluir con lo que está llegando a ti. Tu ángel de la guarda se hace muy presente y te trae el decreto del día. Dice así. Tengo el poder de crear la vida que deseo, pues mi vida está llena de amor, felicidad y energías positivas. Gracias, gracias, gracias. Tengo el poder de crear la vida que deseo, pues mi vida está llena de amor, felicidad y energías positivas. Gracias, gracias, gracias. Tengo el poder de crear la vida que deseo, pues mi vida está llena de amor, felicidad y energías positivas. Gracias, gracias, gracias. Hazte una costumbre, cada vez que te despiertes en tus mañanas, comienza tu día con la mejor actitud y decreta siempre amor y positivismo para tu día. Incluye siempre los mejores deseos a los demás y verás cómo tu vida comienza a cambiar. Recibe ahora esta poderosa oración para invocar al Arcángel Miguel. Querido Arcángel Miguel, pido tu ayuda para que me asistas con nuevas ideas para mi vida. Enséñame a vivir en el tiempo de Dios. Te pido me ayudes con esta situación. Describe lo que necesitas. Amén. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Ahora mismo los ángeles más cercanos te dicen, ámate tanto que no necesites buscar afuera la aprobación de lo que realmente requiere tu alma. Eres un ser de luz bello y estás protegido y custodiado siempre. Mi alma bonita, te sientes enojado por esa persona que pasó y no se quedó. Entiende que cada persona que pasa por tu vida es única, siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de ti. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Recuerda que esta es la mejor prueba que puedes recibir del universo, pues te está demostrando que dos almas no se encuentran por casualidad. Mi alma bonita recibe el código sagrado 051 que llega de la mano del arcángel Miguel. Este poderoso código es para librarse de enemigos ocultos, enemigos visibles e invisibles. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, no eran los ojos más bonitos del mundo, sólo viste el mundo más bonito en sus ojos, así de simple. Entiende que la vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del alma y del corazón. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración para pedir una señal a los ángeles. Ángeles y arcángeles, por favor intervengan en mi vida. Necesito tu guía y ayuda en contarle a los ángeles cuál es esa situación. Les pido que me envíen, el día de hoy, esta semana, este mes, la cantidad de señales necesarias hasta que las vea y las comprenda. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, yo te deseo que tu sendero de vida sea el de la luz, el amor y la paz. Y que siempre los ángeles te guíen y te protejan. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz.